Hoy tuvimos en nuestras manos dos caminos, Mario. Uno, privatizar y darle otros 15, 30 años, como sea, y hacernos ojito de hormiga y decir, yo no sé, pero hoy el presidente Leo Montanés y tu servidor Luis Salazar, junto con todos los compañeros regidores, ¿qué hicimos? Le entramos al toro. Hoy, MIA es 100% del municipio y es algo que de veras, yo le pido un voto de confianza a la ciudadanía, pero, Mario, hay que ser conscientes, pudimos también privatizar y no nos importó el que dirán. Hoy pasa al 115 constitucional y vamos a hacer un gran trabajo con MIA y ¿de qué se trata lo más importante, Mario? Que MIA sea amigable con el ciudadano, porque eso es lo que menos tiene el tema del agua con la ciudadanía. Vamos a sacar ahora un tema que es muy bueno, el tema del cobro. Van a ir los lecturistas, ven el medidor y ¿qué va a pasar con el DM? ¡Pum, pum! En tiempo real van a decir cuántos metros estás consumiendo. ¿Qué pasaba antes? Llegaban, tocaban y ¿qué decían? No está la señora. Pues ponle el del mes pasado. Mario, eso es robar. Entonces, hoy con MIA va a ser 24-7 agua de buena calidad a un buen precio. Pero tuvimos la oportunidad, escúchame, de ver privatizado o hacernos responsables. Y hoy el presidente Leo, junto con todos los compañeros regidores, nos hicimos responsables y hoy el agua pasa a manos del municipio y de los ciudadanos de Aguascalientes. Hace 30 años, desde 1993 que entró la concesionaria, todo mundo decía que entrando la vamos a sacar.